...este vigésimo segundo aniversario de Radio UDO, con este festejo, este festival que estamos organizando en todo el estado, por supuesto con el apoyo, en coordinación con el Instituto Sinaloense de Cultura, Universidad de Occidente, Radio UDO y el Instituto Sinaloense de Cultura. Me voy a permitir a las personalidades que están presidiendo esta conferencia de prensa, está con nosotros el maestro Elmer Mendoza, director de literatura de ICIC. También está con nosotros la maestra Ernestina Yepis, jefa del departamento editorial de ICIC. Y bueno, por supuesto, también nos acompaña el licenciado Eliud Velázquez Barba, quien es el responsable del área de producción de Radio UDO y bueno, coordinador de esta actividad que estamos presentando esta mañana, que es un concurso estatal de cuento y poesía. De antemano, les agradecemos su presencia a los medios de comunicación que esta mañana nos acompañan. Y bueno, cedemos la palabra a Eliud Velázquez. Eliud, por favor. Sí, muy buenos días, gracias por acompañarnos, gracias a Alicic, a Ernestina Elmer por el apoyo y su presencia. Pues en esta convocatoria que estamos lanzando de Cuento y Poesía, Radio Universidad de Occidente 2014, Universidad de Occidente, es una convocatoria que tiene la intención de promover en los jóvenes, bueno, pues el gusto por la literatura a través de estas dos expresiones artísticas como es el cuento y la poesía. La idea es motivarlos, llevarlos a que escriban sus sentimientos, a que saquen lo que llevan dentro de sí a través de la palabra escrita. Esta palabra, bueno, porque muchos amamos y queremos y que sobre todo a través de estas dos expresiones que forman parte esencial del desarrollo de los seres humanos y que también, bueno, que forma parte del desarrollo de los estudiantes de la Universidad de Occidente. Comentaba con Ernestina, bueno, que la idea es que todos los universitarios se acerquen a nosotros. La convocatoria es una convocatoria abierta a todos los alumnos de la Universidad de Occidente, de todo el Estado, de sus seis unidades y sus dos extensiones, con matrícula vigente, de cualquier edad, y que, bueno, puedan expresarse a través de estas dos manifestaciones. La convocatoria inicia desde este momento, desde la presentación en este caso de la convocatoria, hasta el próximo 7 de noviembre, que será el cierre del mismo. Todos los alumnos que sean universitarios activos podrán participar en esta convocatoria. Así mismo, pues se manda una serie de reglamentaciones para su presentación, tanto en el área de cuento como en el área de poesía. En la extensión de cuento es de cinco a diez cuartillas máximo y, obviamente, en poesía de diez a veinte cuartillas máximo el trabajo, que tiene que ser de cierta manera unitario, un trabajo de poemario, diríamoslo así. Todas ellas tienen una tipografía convencional que utilizaremos para poder recibir sus trabajos, que será por un solo lado, escrito por un solo lado la hoja, la tipografía será Times New Roman 12 puntos, debe ir firmado con seudónimo y, como todos los concursos, no una aplica donde vaya su matrícula, su nombre, su teléfono, su correo electrónico y su dirección solamente. Y, obviamente, al género al que van dirigidos, ya sea cuento o poesía, todos se recibirán en la misma dirección que ocupa el lugar de Radio Universidad de Occidente. Esto es en el marco de los 22 años de Radio Universidad de Occidente de estar al aire en el norte de Sinaloa y que queremos estar en todas las unidades y todas las extensiones presentes. Boulevard Macario Bagiola y Carretera Internacional, Edificio B, Planta Baja Los Mochis, Sinaloa, Código Postal 81-216, teléfono 668-818-2025. Los trabajos, obviamente, tendrán que ser inéditos para todos los jóvenes y el dictamen, obviamente, de los jurados será en base a esto. No habrá dedicatorias ni leyendas que puedan, de cierta manera, darle un sentido de identidad y que rompa con el seudónimo que se está utilizando para la convocatoria. El fallo será el 14 de noviembre y su decisión será inapelable. Un jurado que será seleccionado, obviamente, por los encargados de esta área en específico. Y muy importante, queremos estimular a los jóvenes con los dos premios. Cinco mil pesos para cada género, un premio, diríamos, único. Y, asimismo, podrán entrar algunas menciones honoríficas que, pues en este caso, el jurado calificador, bueno, pues decida emitir. ¿Por qué? Porque también queremos que de aquí mismo se publique este trabajo de los jóvenes universitarios, se publique y tengan la oportunidad de ver su trabajo escrito en una plataforma como es el libro, ¿no? Esa esencia magnífica que es el libro y que podemos palpar y tener como esencia de la lectura. Es una de las situaciones que queremos en el apoyo a los jóvenes, tanto lo económico como la proyección de su trabajo a través de un libro que se encargará de cierta manera el área específica de publicaciones de la Universidad de Occidente, que, bueno, pues se pondrá a trabajar en esta área del diseño editorial, que ya lo platicábamos con Ernestina hace unos instantes. Entonces, la idea es que se publique y que tengan un buen libro en las manos los jóvenes universitarios de sus compañeros o bien sus propios familiares del trabajo que se hace en la universidad. Radio VEO, con la indicación de nuestro rector, el maestro Guillermo Morón Sánchez, de llevar la radio a todos los ámbitos de la vida de nuestra comunidad, de nuestro Estado, está haciendo esta convocatoria, se lanza y, bueno, es una forma también de llevar, de llevar a los jóvenes a la radio, porque además de la parte que le toca al Consejo Editorial y de publicaciones de nuestra universidad, por supuesto que Radio VEO, también a través de sus espacios literarios, se hará la presentación de los trabajos ganadores. Creo que la escritura es un ejercicio de libertad y nos devela eso que somos y eso que queremos ser. Por eso es muy grandioso que una institución como la UDO organice un concurso de esta naturaleza. Creo que la literatura es una expresión individual, pero el individuo es una especie de microcosmos, de este macrocosmos que es la sociedad, que es el universo. A través de la escritura el individuo se nos retrata social y cósmicamente, ¿no? Entonces siempre es como muy interesante ver este tipo de concursos. Bueno, en el caso de los jurados que leen, no estoy pidiendo que me inviten como jurado, pero es muy interesante ver lo que escriben los jóvenes, porque eso te permite medir más o menos o intuir qué tan sana o enferma está una sociedad. Entonces estoy, me agrada mucho la idea del concurso, me acabo de enterar también, y la idea del libro, de hacer el libro, porque siempre es agradable y válido dejar testimonio de la escritura. Pienso que la escritura es un acto de libertad y también de salvación. Solo escribe el que busca dentro de sí mismo, el que se atreve a escudriñar dentro de sí mismo. Y no creo que la escritura sea un asunto de elegidos ni nada por el estilo. Pienso que todos podemos escribir, no todos lo podemos hacer profesionalmente, pero sí podemos escribir. Las palabras nos develan y nos revelan lo que somos y el mundo. Los registros de investigaciones sobre la utilización del lenguaje muestran que los estudiantes de nivel medio hasta doctorado realmente utilizan entre 250 y 800 palabras. Entonces yo creo que si los chicos que van a participar pues cuidan ese detalle, pues estarán mostrando otras cosas. A mí lo más interesante que me parece es que podrán descubrir vocaciones, que a veces muchos estudiantes van a carreras para las que realmente no tienen vocación y que descubrir una vocación yo creo que es como de encontrar un tesoro, ¿no? Y que ellos puedan descubrir que pueden ser escritores yo creo que sería una maravilla. Siempre estamos buscando los cómplices, buscando los jóvenes o los adultos que pueden desarrollarse en esta disciplina, ¿no? Entonces una universidad tan importante y tan bien posicionada como la Universidad Occidente creo que está cumpliendo con una postura social. Creo que es muy importante lo que tiene que ver con la universidad. Si los chicos no podrán ser escritores de éxito, que yo sí creo que hay que tener un gen para conseguir lo que no cualquiera puede, ¿no? Creo que igual estarán practicando mecanismos para expresar sus ideas. Es decir, los profesionistas tienen que saber expresar sus ideas y en el mundo donde tienen que competir, pues muchas veces las ideas se tienen que expresar por escrito o cuando menos se tienen que pensar y al pensar se tienen que pensar en muchas palabras y si lo pueden practicar escribiendo yo creo que serán profesionistas de mucho éxito. Es decir, que este concurso beneficiará a los estudiantes de la Universidad Occidente en muchos aspectos. O sea, no solamente en descubrir la vocación, sino también en poder establecer una práctica de la expresión de ideas o de poder contar una historia que a veces tiene que ver con el éxito que puedan tener como profesionales. Y desde luego los de cualquier disciplina, los biólogos o los abogados o los de periodismo, pues claro, los de comunicación, pero todos, todos necesitan comunicar cosas. Creo que yo felicito a los directivos de la Universidad, al maestro Sánchez por esta idea, a las personas de la Universidad que seguramente trabajaron en la convocatoria y todo esto. Y creo que nuestro Estado necesita acciones como esta, ¿no? Acciones donde enriquezca la otra imagen que tenemos y que no tiene por qué estar soterrada, ¿no? Y si esta imagen se empieza a fortalecer de una región humanista preocupada por el humanismo desde la universidad y en beneficio de los jóvenes, creo que estaremos dando pasos hacia adelante. Gracias por ver el video.